Música Meta dos coronas de flores que hemos mandado a hacer Ustedes pueden leer, dice aquí Por Ale Cruz, Cotui está de luto Y encendemos esta vela para ver si se le aclarece el entendimiento a la justicia Y tanto al Ministerio Público como a la Policía Nacional Para que aprecen a este señor llamado Ale Cruz El cual llevó el luto a este pueblo Estaba embarazada y ellos me le quitaron la vida Y ahora resulta que en ningún del expediente mi hija aparece Ni aparece su esposo, Estal y Mejía, ni Anadés y Batiste Espinal Entonces yo quiero que se haga justicia con la muerte de mi hija Mi hija estaba embarazada Mi hija tenía cinco meses de embarazo Ya mi hija terminaba la universidad Mi hija iba a ser una niña profesional Y ellos me le quitaron la vida Y yo quiero que se haga justicia Quiero que le metan 30 años a esos criminales Quiero justicia para ellos ¿Cuántos eran ellos? Eran tres de ellos Quiero pedirle, por el nombre de Jesús A las autoridades competentes de la provincia de Sánchez Ramírez Que conocen más que nosotros mismos Que somos su padre Lo que ha pasado, esa terrible monstruosidad Ese asesinato, esa muerte por encargo Que ha pasado en la cueva de Cevico Yo como padre de Stalin José Mejía Polanco Estoy aquí representándolo orgullosamente como su padre Un hombre ejemplar Un hombre que me siento satisfecho De haber decidido que yo sea su padre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.